¡Hola estudiante! Espero que se encuentren excelente. Mi nombre es Valentina Canto y soy su profesora de lenguaje. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Bueno, el objetivo de esta clase es diseñar una infografía a través de la herramienta de Genial. Bueno, en la clase anterior leímos en conjunto las primeras páginas de la novela gráfica Al sur de la Alameda. Bueno, Al sur de la Alameda es la historia de un grupo de estudiantes viviendo la toma de su colegio en el contexto de la Revolución Pingüina del año 2006. Este movimiento estudiantil exigía una educación pública y de calidad, concepto que aún están muy presentes hoy en día. En esta clase les enseñaré cómo ocupar la herramienta Genial. El objetivo es crear una infografía con el capítulo 1 de la novela Al sur de la Alameda. Recuerden que esto es solamente una de las formas de las que pueden hacer la infografía. Ustedes pueden hacerla a mano, ocupar otra página. Lo importante es que ustedes estén cómodos para liberar su imaginación. ¡Comencemos! Ahora nosotros deberíamos estar en Google. Y en Google apretamos Genial.ly. Y es lo primero que aparece acá. Genial.ly. Recuerden que es genial.ly. Aquí lo más probable es que se tienen que unir, digamos con su correo, etc. Y ahí vamos a ir a mi panel. Ya, cuando esto se cargue va a aparecer esta pantalla. Dice aún no has creado nada. Entonces, lo que voy a hacer es crear algo. Y ahora van a salir distintas categorías. Quiero que utilicen esta, ya, la infografía. Crear. Aquí les van a salir distintas plantillas. Pueden ocupar cualquiera de estas. Literal cualquiera de estas. ¿Ya? Pero yo les voy a mostrar cómo se utiliza la básica. Aquí podemos elegir el color en que va. ¿Ya? Esta o esta. Esta. ¿Ya? Yo les voy a decir en esta. Porque me gusta ese color. Entonces, la seleccionamos. Y seleccionamos usar plantilla. Mientras se carga, va a aparecer eso. Y aquí funciona casi como un PowerPoint. Le vamos a dar aquí. Mi plantilla infografía básica. Entonces, acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar. Mi plantilla. Ya. Con esa mi plantilla. Aquí. Estos son ejemplos. Estos subtítulos. Plantilla para clase. Ya el título. Acá colocamos el título. Se puede modificar acá. Todo se puede modificar. Esta imagen. La podemos reemplazar. ¿Y cómo la podemos reemplazar? La podemos. O primero. Colocar un fondo. ¿Ya? Un fondo transparente. Podemos reemplazarla con esto. ¿Ya? Eh. También. Desde tu equipo. Podemos. No sé. Elegir una imagen. ¿Ya? Vamos a colocar una imagen. Y vamos a colocar esto. ¿Ya? Se va a cargar. La seleccionamos. Y colocamos reemplazar. Acá tenemos que colocar a dónde la queremos cortar. ¿Ya? Yo la quiero cortar ahí. Entonces ahí va a quedar. ¿Ya? Entonces acá voy a poner. Perrito lindo. Y acá pongo una descripción del perrito. Bla, 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 bla. ¿Ya? Acá está el título. Todo esto ustedes lo pueden cambiar. ¿Ya? Acá para agregar un texto. Podríamos escribir un texto. Y acá va a salir. ¿Cómo lo borré? Con suprimir. ¿Ya? Si queremos colocar una imagen. La podemos colocar. Podemos colocar muchas imágenes. Acá en recursos. Salen imágenes predeterminadas. ¿Ya? Están diseñadas. Para esto. Y no sé. Por ejemplo. Si quiero. Si quiero esta mano. ¿Ya? Para que acaricie el perrito. Ahí. Quiero que se vuelva. Ahí. Ahí la puedo hacer perfectamente. ¿Ya? Todas estas imágenes están a disposición. Y están en alta calidad para ustedes. Ya. Elementos interactivos. Es por ejemplo. Si yo quiero anexar. No sé. Mi cuenta de Facebook acá. Lo puedo hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí. En insertar. En esta imagen. Que es una manito apretando. Ese semicírculo. Colocamos. Y acá podemos poner. O etiqueta. Ventana. O enlace. Y acá podemos enlazarlo. En cualquier dirección. Pero yo no quiero hacer esto. Así que lo voy a borrar. Suprimir. ¿Ya? Acá. Esto es para todos. En Smart Blocks. Acá podemos poner. O estadísticas. O cosas así. Por ejemplo. Quiero colocar. El nivel. ¿Qué tan lindo es este perrito? ¿Ya? Entonces lo voy a colocar. ¿Ya? Y este es. La cantidad de perrito. De por qué es tan lindo este perrito. ¿Ya? Y acá puedo cambiar. El nombre. Puedo cambiar. Absolutamente cualquier cosa. Insertar. Es. Cosas de audio. No lo vamos a ver. ¿Ya? Porque hay que tener premium. Y no tenemos tiempo para eso. Fondo. Aquí podemos dar un fondo a esto. No que sea solamente amarillo. En este caso. Podemos. Por ejemplo. Colocar. Este fondo. Abrir. Acá se está cargando. Y vamos a ver el fondo acá. Páginas. Podemos ver las páginas. ¿Y esto qué? Esto es una página. De mi plantilla. Puedo hacer. Otra página. ¿Ya? Y cómo añado otra página de mi plantilla. En añadir página. Entonces sale. Una en blanco. U otra. Que es. De la misma. El mismo diseño que estoy utilizando. También podría ser. Otra plantilla. De las que están disponibles. Acá en la página. ¿Ya? Puede ser por ejemplo. Esta. Esta quiero. Y le voy a añadir. Entonces va a salir esto. Y acá. Puedo modificar. De la misma forma. ¿Ya? Y. Puedo sacar. Etcétera. Colocar unos monitos. Por ejemplo. Quiero poner. Este monito. Y lo quiero poner acá. ¿Ya? La idea de esto. Es que. La información. Sea fácil de ver. ¿Ya? Que no sea complicada. No hay que como buscar. Tanto. En la infografía. Para saber. De qué se trata. En dónde está la información. ¿Ya? Y la información. Tiene que. Estar. Resumida. Acá. Como ustedes ven. No hay tanto espacio. Pero acá. Se puede ver. Un. Dos. Tres. Cuatro. Hasta seis. Hasta seis. Tipos de texto. Acá. ¿Ya? Lo mismo aquí. Está el perrito. Está este espacio. Y acá. Incluso hay un video. Esa es la idea. De las plantillas. ¿Ya? Que sea fácil de ver. Una información. Que es llamativa. Que es fácil de ver. Ahora. Ustedes lo van a hacer. En el contexto. De la novela gráfica. Ojalá. Poner. Y colocar. La información. Resumida. Ordenada. Y llamativa. Que es. Eso es lo interesante. Ahora. ¿Cómo guardo esto? Bueno. Esto. Esto se guarda automáticamente. Como pueden ver acá. Si ustedes quieren unir. A otra persona. En esta plantilla. Ustedes ven. Colaboradores. Y ustedes envían. El correo. De la persona. Con la que quieren colaborar. Y se lo envían. Dice invitar. ¿Ya? Ya esto. Cuando esté listo. Ustedes apretan. Listo. Acá dice el título. La descripción. Que ojalá. La coloquen. Va a estar en público. Esto no lo miren. Solamente esto. ¿Ya? Y colocan listo. Ahora. Sale visualizar. Lo podemos ver. Compartir. Y descargar. No. ¿Ya? No lo pueden descargar. Porque eso acá está en la estrellita. Y eso es premium. Pero lo pueden visualizar. Veamos cómo es. Está mi plantilla. Plantilla para la clase. El parrito lindo. Y el video. ¿Ya? Y este. Lo pueden compartir. ¿Cómo lo pueden compartir? Aquí en esto. Sale. El link. Copiar. Y me lo pueden enviar. Por email. ¿Ya? Recuerden. Acá abajito. En la esquina. Inferior. Derecha. Este símbolo. Copiar. Y listo. ¿Ya? Espero que estén bien. Chiquillos. Espero que disfruten. Haciendo este maravilloso trabajo. Y. De nuevo. Cualquier duda. No duden en preguntarme. Hasta luego. Adiós. L怒 거�a. L怒 거�a. ¿Ya? L怒 거�a me. Vamos. L怒 거�a. L怒 거�a. L怒 world to !